Vamos a implorar la presencia de nuestra Madre, del Espíritu Santo con este canto, el canto que ella entonó proclamando la grandeza del Señor, las maravillas de Dios. Unámonos a María para cantar la grandeza de Dios. Espíritu se alegra en su presencia, porque ella es grande, maravillas hechas en mí, es santo su nombre. Levanta esa mano, proclama la grandeza del Señor. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande, maravillas hechas en mí, es santo su nombre. Una vez más, con todo el corazón. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande, maravillas hechas en mí, es santo su nombre. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva la iglesia católica! ¡Viva! Y también la iglesia, dentro de los tantos títulos que le da a la Virgen, también la invoca como esposa del Espíritu sana. Cuando hablamos de la Trinidad, decimos, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu sana. Siempre tenemos que fundamentarnos a la luz de la palabra, y también en la enseñanza que la iglesia, a lo largo de los siglos, nos ha confiado sobre esto que llamamos el esponsorio, la unión con el amado, porque nosotros también estamos llamados un esponsorio místico. Pero queremos ver el modelo de María, ¿qué nos puede enseñar la madre sobre estar unido en esa unión íntima con el Espíritu para que los planes de Dios se realicen en nuestra vida? El día primero que tuvimos la referencia de esta alianza, este llamado de nuestra madre en hacer la voluntad de Dios, hablábamos también de que así como se frustró el proyecto original en el Edén, Dios reconsidera y nos da la redención y la renovación en el Calvario. Podríamos llamarlo así como el nuevo jardín, donde el árbol de la cruz nos trajo con Cristo la vida eterna. Pero hay algo que tenemos que considerar. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera caído con nuestros primeros padres, ya estaría el paraíso pleno aquí en la tierra. Pero entró el pecado y las consecuencias del pecado, que como también expliqué, la muerte que no estaba en el plan original de Dios. La muerte es un acto de desobediencia a la voluntad y a las promesas que Dios nos quiso dar a través de los primeros padres. Entonces, como dije también ayer, Dios se ha valido del nuevo Adán. ¿Quién es el nuevo Adán? ¿Quién es la nueva Eva? Muy bien, muy bien. Así me gusta, que estemos claritos porque católico, ignorante. Así es, así que tenemos que tener mucho cuidado. La palabra, siempre la palabra. Entonces, ¿en qué se basa la iglesia para esto? Siempre la escritura, la palabra de Dios. Miren, hay muchos textos, yo no puedo porque esto no es un curso de Biblia, sino una enseñanza espiritual y por lo tanto tenemos que ser muy precisos con los textos. Voy a leer algunos textos del Antiguo Testamento y algunos también muy pocos del Nuevo Testamento, donde nos habla de esta visión esponsal de Dios, porque Dios es el esposo. La iglesia es la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo, pero con cada uno de forma individual, Dios quiere unirse en un santo matrimonio. De hecho, en la escala espiritual, que también vamos a ver algunos ejemplos, hay santos que llegaron a lo que se llama este matrimonio místico, de esta unión del alma totalmente con Dios. Y en algunos incluso se dan signos externos de esa unión. ¿No le gustaría a ustedes alcanzar eso algún día? ¿De quién depende? ¡Ah! Muy bien, de cada uno de nosotros. Porque Dios lo quiere, no es un asunto que se le ha dado a unos santos en parte. Dios lo quiere de cada uno. Pero la respuesta es tuya. Entonces, vamos a ver primero los ejemplos que nos da la Escritura. En el capítulo 54 del profeta Isaías, repito, estamos resumiendo textos, dice el versículo 1 y siguiente. Grita de júbilo estéril, que no das a luz. Rompe en grito de júbilo y alegría la que no ha tenido los dolores. Que más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, las cortinas extiende, no te detengas, alarga tus sogas, tus clavijas, asegura. Y más adelante, el versículo 5, ya más concretamente dice, Porque tu esposo, tu hacedor, es decir, tu esposo es tu hacedor. ¿Escucharon bien? ¿Quién es el esposo? Dios, tu hacedor. El que te hizo a ti, el esposo, es tu hacedor. Ya ve, de los ejércitos, es su nombre. Y el que te rescata, el santo de Israel. Dios de toda la tierra se llama. Porque como a una mujer abandonada y de contristado espíritu, te llamó el Señor. Y la mujer de la juventud es repudiada, dice tu Dios. Y escuchen esto. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Es un lenguaje poético que uno cuando lo lee en esta contemplación dice, Dios mío, tú te excedes. Es que Dios siempre en el amor se excede, porque es infinitamente grande. Y dice, en un arranque de furor te oculté mi rostro, por un instante. Pero con amor eterno te he compadecido, dice el Señor, tu Redentor. Miren, mucho antes de que Juan Gabriel hablara, que en paz descanse, esa composición. Amor eterno, que inolvidable. Ese amor eterno solo lo da Dios. Amén. Ese es el verdadero amor eterno que Él quiere darte a ti. Pero cuando uno está enamorado, ¿qué espera de la persona que ama? ¿Qué espera? Respuesta de amor. Y si Dios te ama con amor eterno, ¿qué espera de ti? Que le ame. Dios bendiga tu amor. Señor, porque ese es tu esposo, tu hacedor. Esa es la palabra de Dios. Ese es un texto. Hay otros más. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 1 y siguiente, en el mismo estilo de esto, dice el Señor. Señor, extendí sobre ti, bueno, primero hago una observación del contexto. Israel, que es el gran pueblo con que Dios se unió en matrimonio, en alianza perpetua, le fue infiel. Y el profeta desnuda la forma como de Israel se había prostituido. Incluso llegaron a lo peor, porque una prostituta cobra por su servicio. Pero dice que fue tal la aberración que ello le pagaba a su amante. Un lenguaje profético. Pero lo que quiere entrañar aquí es, miren cómo Dios elige a Israel. No porque fuera la nación más buena y más santa, porque Dios elige al que le da la gana. Y eligió al pueblo de Israel para esta alianza. Y entonces vemos cómo se va deteniendo el Señor en los detalles que tuvo con la esposa. Dice, extendí, entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo y el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu destudez. Cómo se encontraba? Desnuda. No era agraciada. Y dice, hice alianza contigo, oráculo del Señor. Y tú fuiste mía. Te vayé con agua, lavé la sangre que te cubría. Te ungí con óleo. Te puse vestido recamado, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino. Un manto de cera. Te adorné con tus joyas. Puse brazaletes en tu muñeca y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas. Y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillaba así de oro y plata, vestida de lino fino, de cera y recamado. Flor de harina, miel y aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más hermosa y llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre se difundió entre las naciones debido a tu belleza, que era perfecta. Gracias al esplendor de que yo te había revestido. Palabra del Señor. Miren, ¿cómo se puede sentir? Vamos a ponerlo en término humano, porque el Señor habla también en lenguaje humano. De un esposo, que su esposa era una prostituta, pero la saca de la prostitución y la reviste de todos, de toda la belleza, la engalana, le da lo mejor. Y aún así, esa mujer sigue siendo infiel. Ahora piensen en la relación de Dios con nosotros. Cada vez que tú recibes esa belleza de su amor, esa ternura que tiene para con cada uno de ustedes, y tú le das la espalda y sigues prostituyéndote en el pecado, ¿cómo se puede sentir Dios? Porque esa historia no es solamente de Israel, es mi historia. Cada vez que yo peco, cometo infidelidad con Dios. Entonces uno tiene que hacer un examen de conciencia. ¿Cuántas veces hemos sido infiel? ¿Y cuántas veces hemos sido como la mujer adúltera? Que todo el mundo quería pedrarla, porque es otra cosa. Cuando vemos a una persona que ha pecado, nos constituimos en jueces, olvidándome que yo también soy un pecador. El que está sin pecado, que le tire la primera piedra. Nadie se atrevía. Dice que fueron, ¿quiénes fueron los primeros que fueron retirándose? ¿Por qué se van primero los viejos? Porque mientras más años tenemos, más acumulamos. Así de sencillo. Y si Dios tuvo misericordia, no es que le aplaudió a ella. Le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, señor. Yo tampoco te acuso. Pero, no peques más. No lo vuelvas a hacer. Esa es mi historia. Esa es tu historia. El esposo solo pide fidelidad. Estamos hablando del esposo que es Dios, el primero. Porque si tú no eres fiel con él, tampoco lo vas a hacer con tu semejante. Así de sencillo. Y eso es lo que el texto de Ezequiel nos quiere hacer entender. Pero hay otro texto todavía más fuerte. Miren, es que la Biblia es un libro del amor. Del amor, yo lo digo así, el amor loco de Dios. Díganle que está a su lado. Dios está locamente enamorado de ti. Es un amor eterno. Es un amor fiel. Y solo espera respuestas amorosas. Por eso son pocas las almas que han alcanzado esa respuesta de darle a él lo que a él le agrada. Amor solo espera amor. Así entramos en un libro también del Antiguo Testamento que ustedes habrán oído muchas veces, habrán leído. Que en su momento, cuando se estaban haciendo el canon de la Biblia, o sea, reconociendo los libros inspirados, este costó un poco meterlo como canon. Porque decía que era como demasiado humano por la parte del amor. Pero es un lenguaje espiritual. ¿De qué libro estoy hablando? Cantar de los cantares. El segundo poema. Escuchen este poema, porque son poemas de un alma enamorada. Dice, la voz de mi amado, mírenlo aquí, llega, saltando por los montes, brincando por las lomas. Es mi amado una gacela parecido a un cervantillo. Miren cómo se para, oculto tras la cerca, un enamorado que está loco de amor. Habla, mi amado, y me dice, levántate, amor mío, hermosa mía. Y vente. Mira, ha pasado el invierno. La lluvia cesaron. Y ya la tierra se cubre de flores. Llega la estación de las canciones. ¿Cuál es esa canción? Qué época es la canción de las aves, todo se colorea, todo la primavera, ¿verdad? Ya se oye el arrullo de la tórtola por nuestra tierra. Despunta yemas en la higuera. Las viñas en cierne perfumean. ¡Anímate, amor mío, hermosa mía y ven! ¿Quién habla allí? El esposo. La figura del esposo, que vuelvo a repetir, estamos hablando de Dios locamente enamorado. Pero lo usan en un lenguaje poético para decirnos, así es mi amor contigo. Amada mía, ven. Esposa mía, ven. Porque ya estamos en el tiempo de la primavera, el tiempo del romance. Esto no se puede mirar en un sentido, diríamos, meramente consupiscente. No, no, no cabe. Es un poema de amor, de un alma que está verdaderamente enamorada. Y Dios habla así. Tan es así que algunos santos tenían que decirle, Señor, aguanta que me vas a matar. Yo voy a hablar a alguno de estos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ¿no? Señor, aguanta un poco porque es tanta la descarga del amor de Dios, que si Él no se midiera en la entrega que nos hace, morimos de amor. De hecho, la Virgen murió de amor, no de otra cosa. La Virgen estalló de amor y se va al cielo, obviamente, directamente, porque la atracción que tuvo después de haber fallado, porque murió, pero fue una muerte muy repentina. Se durmió en el amor y despertó en el amor en los brazos de su hijo. Pero bueno, vamos primero a terminar viendo los textos. Ahora vamos a ver algunos del Nuevo Testamento, para que ustedes estén bien claritos de que este lenguaje se sigue utilizando en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Bueno, el texto de San Pablo, a los Corintios, habla también de este amor esponsal, o esta relación esponsal, y dice lo siguiente, el segundo libro de la Poc, perdón, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Miren lo que dice el lenguaje de este hermoso poema. Dice así, ojalá, versículo 1 y siguiente, ojalá pudieran soportar un poco mi locura. Pablo era muy expresivo y escribía como sentía las cosas. Y como él sabía, porque había tenido ese encuentro personal con Jesús, él quería que los demás también lo pudieran experimentar. Y tal como escribe lo que él vivía, ojalá puedan soportar un poco de mi locura. Sí que me la soportan. Celoso estoy de ustedes con celo de Dios. ¿Cómo se siente, Pablo? ¿Por qué sentía celo de Dios? Porque la comunidad de Corintios le dio muchos problemas. Era una comunidad carismática que pensaba que porque tenía muchos dones, eran los consentidos. Pero entre ellos había división. Y por eso Pablo escribe como tratando de corregirlo. Cuidado con nosotros, ¿ah? Todo lo que divide viene del diablo. Quiero escucharlo. Todo lo que une viene del Espíritu Santo. Quiero escucharlo. Este principio es muy importante. Porque Satanás, como su nombre dice, es el que divide, el que separa. El que no quiere la unidad. Dios es unidad, no división. Por eso donde ustedes vean que está el humo de la división, córtenlo de una vez. Porque no puede venir de Dios. La iglesia, por eso decimos, es una, una, santa, católica y apostólica. Pues seguimos lo que Pablo está diciendo. Dice, celoso estoy de ustedes con celo de Dios. Pues los tengo desposado con un solo esposo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Nos tiene qué? Desposado con un solo esposo. ¿Quién es el esposo aquí? Cristo, Dios. Ese es el esposo. Y por eso unido a él. Todos nosotros. Por eso es el esposo de la iglesia. Y sigue escribiendo. Pero, perdón, para presentarlo cual casta virgen a Cristo. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva, con su astucia, se pervientan sus mentes apartándose de la sinceridad con que Cristo, pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús, del que les prediqué y les propagué recibir un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que han abrazado lo tolerarán tan tranquilo. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Bueno, es otro tema que, pero lo que quería resaltar aquí es como Pablo lucha para que la comunidad de Corintios no olvidara que ellos estaban casados con quién. ¿Con quién estaban casados ellos? Con Cristo, con Dios. También eso vale para ti, para mí hoy. ¿Con quién estoy casado yo? Antes que tu marido, antes que tu esposa. ¿Con quién? ¿Quién es mi primer esposo? Dios. Ese es mi primer esposo. Y a él hay que serle fiel. Porque si yo no le soy fiel a él, tampoco voy a guardar fidelidad con una criatura igual que yo. Fidelidad a Dios. Vemos otro texto. Efesios. La carta de los Efesios. Capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Dice Pablo aquí también, esta carta que escribe. Maridos. Versículo 25 y siguiente. Maridos, amen a su esposa, a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. A ver, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Siguiendo el texto o siguiendo la enseñanza, ¿cómo Cristo amó a su iglesia? ¿Cómo un esposo que se entrega por ella? Así ama a Cristo a la iglesia. Y Pablo pone el ejemplo para decirnos lo siguiente. Dice. Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Para presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada, sin fallas. Pura. Pura. Ustedes dirán, pero esto es demasiado para mí. Pues la iglesia nos enseña que sí, porque la primera que fue entregada así es la Virgen María. Inmaculada. Pura. Pero sigue diciendo algo más. Porque, versículo 29. Porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes bien la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Y escuchen lo que sigue a continuación. Escuchen bien. Díganlo conmigo. Versículo 32. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. A ver, ¿cuál es el misterio? A ver si captar. ¿Que somos qué? Así como existe la relación del hombre con la mujer. En la entrega generosa. Haciéndola pura. Es lo mismo que Cristo está haciendo con cada uno de nosotros. Que somos iglesia. Es decir, él es nuestro esposo. ¿Y le eres fiel a tu esposo? ¿Le eres fiel a Jesús? ¿O todavía tienes algunas infidelidades por allí? Con el pecado. No te hablas no solamente de la parte física. Sino porque el pecado nos hace infiel. El pecado nos lleva a la infidelidad. Ahora bien, queridos hermanos, esta es la introducción. Quería primero basarme en los textos bíblicos para que ustedes tengan consistencia de que no hablamos aquí cosas, diríamos, superficiales. Estamos hablando de fundamento bíblico. La espiritualidad de lo que llamamos nosotros la unión de Dios con el alma es deseo explícito de nuestro Señor. Él quiere unirse contigo en un matrimonio eterno. Ahora bien, en la iglesia, una de las formas en que hemos visto que hay varios santos, yo no puedo tocarlos todos porque son muchos, que han podido vivir en esta relación íntima, esponsal con Cristo. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de este matrimonio místico en la iglesia de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, la gran doctora de la iglesia, fundadora de la Reforma Carmelitana, ella llevaba una vida muy superficial cuando entró al convento. Digo muy superficial porque era muy distraída y como vivía también atendiendo en el locutorio, pues eso como la tenía muy distraída, pero era una mujer en búsqueda de la intimidad con Dios, no podemos negar eso, porque siempre su intención fue sincera, pero estaba en sequedad como muchos de ustedes aquí. Hay muchos de ustedes que no tienen como ánimo, la pandemia mucho como lo desinfló, como que le quitó el ánimo, las motivaciones. Eso nosotros lo llamamos en espiritualidad noches oscuras. Todos tenemos noches oscuras. Todos, los santos, todos han tenido sus noches oscuras, pero la noche oscura no significa que Dios se olvidó de mí. Las noches oscuras son momentos en que el alma, si persevera, va a crecer en virtud. Escuchan esto. Crece en virtud. Hasta la Virgen tuvo sus noches oscuras. O sea, momentos en que uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Ustedes creen que para la Virgen no fue fácil o fue realmente difícil poder experimentar cómo ella sufrió el abandono de su hijo destrozado en la cruz? Ella lloró, sufrió y también sufre hoy por nosotros. Porque sabe el legado que su hijo le confió a ella. Y que también está esperando la respuesta de nosotros para con ella y para con su hijo. Porque no hay nada que ocurra en Jesús que no afecta a la madre. Y no hay nada que ocurra en la madre que no le afecte a su hijo. Porque esos corazones desde el momento de la encarnación están unidos para siempre. No se pueden separar. Ese es un matrimonio espiritual de Jesús con la madre. Entonces Teresa de Ávila experimentó también esos momentos hasta que tuvo varios directores, pero uno que marcó mucho su vida fue San Pedro de Alcántara. Juan de la Cruz también. Pero Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara le dice, mira, deja ya de tantos libros, porque era una mujer que leía bastante. Dice, y dedícate a pedir más el Espíritu Santo. Miren, desde cuando la renovación está, bueno, es que nació la iglesia, está la renovación carismática, si no lo sabían. La iglesia es eminentemente carismática y jerárquica, las dos cosas. Pero como carismático, todos los que estamos aquí, todos tenemos algo de un carisma, un don, la gracia de su vida, y ella empieza a pedir el Espíritu Santo. Y cuando tiene la gracia de lo que llamamos, de hecho, algunos investigadores dicen que pudo haber tenido el don de la glosolalia, es decir, el don de lengua. Que pudo haber experimentado cuando estaba en esos éxtasis. Dice, ya no quiero hablar el lenguaje de los hombres, quiero hablar el lenguaje de los ángeles. Es decir, por la intimidad que empezó a sentir. Y de allí, un vuelo altísimo, de gran altura, donde tuvo la experiencia, lo que nosotros llamamos, el matrimonio místico. O el desposorio con Jesús. Porque eso no es un privilegio único de los santos. A todos los bautizados, Dios desearía que ustedes pudieran unirse a Él en este desposorio, en esa unión íntima. Pero no lo va a imponer, porque depende mucho de mi disposición. Están enamorados de Dios. De verdad. Entonces, no le niegue nada. Empezando por ahí. Si ustedes quieren crecer en virtud y en santidad, no le niegue a Dios nada. Delo todo. Entréguelo todo. Por eso, de las canciones, de los poemas que hizo Teresa de Ávila, poemas hermosos, ya todo lo entregué y di. Y de tal suerte, yo he cambiado. Que mi amado es para mí. Yo soy para el amado. Te puedo decir tú también, mi amado es para mí. Yo soy para mi amado. Dios quiere esa relación contigo. Y así, también tenemos otra gran santa y doctora de la iglesia, de la que ustedes conocen bastante, o creo que conocen. Estoy hablando de Catalina de Siena, que precisamente vamos a tener la fiesta el viernes. O van a tener, porque es fiesta de toda la iglesia. Una mujer que no había tenido cultura, diríamos, era prácticamente analfabeta. Miren lo que puede hacer un Dios cuando un alma, cuando un alma se deja amar y responde al amor. La historia de Catalina de Siena es fabulosa. Porque fue una mujer que abriéndose a Dios, a las gracias del Espíritu, llegó a tal cultura teológica de lo que nosotros llamamos la ciencia infusa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu la llenó de tal sabiduría, que fue una mujer que tuvo que poner en su momento orden en la iglesia. Miren lo que estoy diciendo. Orden en la iglesia. Porque había pugnas entre los papas. Y ella tuvo el valor de saber discernir dónde estaba la verdad. Imagínense que hoy tuviéramos más Catalina de Siena. Ah, padre. Ah, mujeres sencillas como ustedes. Porque Dios le gusta trabajar con los sencillos. Derriba del trono a los poderosos. Bendito y enaltece a los humildes. Bendito sea Dios. La sencillez. Y la iglesia está en deuda ciertamente con Catalina de Siena. Y eso pasa cuando un alma es dócil a la acción del Espíritu. Ella tuvo esta experiencia de la unión mística con Cristo. El desposorio. Matrimonio espiritual. Hasta allá nos quiere llevar el Señor. Ustedes pensaban que en Amara yo tengo gozo en mi alma. No, no, no. Dios quiere más. El Dios que tú y yo conocemos es el Dios del nunca bastante. Como decía Ignacio Larrañaga. El Dios del nunca bastante. Y yo lo puedo decir ya, ya bastante. ¡No! Cuanto más le conozco, más quiero saber de Dios. Más amo a Dios. Y eso es lo que le espera. Que el alma enamorada crezca en el amor. El alma enamorada crezca en el amor. Tenemos otro. Otra que también, desde muy niña, tuvo esta experiencia. Para que vean que Dios no pone distinciones ni siquiera de tamaño y de edad. Santa Gema Galgani. Que desde niña fue una santa que tuvo esta experiencia. Y creció en esta relación con el Señor tan íntima que tuvo precisamente la marca del crucificado en ella. Pero no solamente esto ocurre con las mujeres. Porque a veces podemos tener una concepción muy machista de pensar, ¡Ay no! Responder a Dios como si fuera mi esposo. Como que eso no tiene capacidad de razón, ¿no? No, de ninguna manera. Hay varios santos, voy a mencionar dos nada más, hay varios, que tuvieron esta relación mística íntima con Cristo. Uno, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que fue un fraile que orientó también a Santa Teresa de Ávila. Y tuvo sus noches oscuras tremendas. Pero saben, en sus peores momentos, por eso cuando un alma vive obediente a Dios, cuando todo parece perdido, cuando todo es confuso, son los momentos que Dios puede aprovechar para hacerte crecer a ti en santidad. Las adversidades, las tribulaciones, los problemas que podamos tener en la vida, no son impedimento para que podamos crecer cuando le somos fieles a Jesucristo. Y Él se manifiesta en esos momentos. Ustedes saben que Juan de la Cruz estuvo preso en el propio convento por sus hermanos. Porque cuando Teresa de Ávila lo invita a que sea también reformador, eso le costó muchas persecuciones. Pero los momentos más hermosos de sus escritos, lo escribió estando en la cárcel. La noche oscura, la subida del Monte Carmelo, todas estas experiencias místicas que tuvieron. Y ahora voy a hablar de un santo que todos ustedes han oído hablar más de una vez. Un místico de este tiempo, ya santo, pero que vivió con la pasión de Cristo hasta el final. ¿De quién estoy hablando? ¡El Padre Pío! ¡El sacerdote estigmatizado! Primer caso que se conoce fuera de San Francisco porque San Francisco no fue sacerdote. Llegó solamente hasta un diaconado que él no se sentía. Miren ustedes lo que es la humildad. Él era tan santo ya en vida que no se consideraba digno del sacerdocio. Y la habían pedido, pero dicen, no, no, no soy digno. Pero el Padre Pío sí, es capuchino, y es el primer santo estigmatizado de la historia oficialmente conocido en la Iglesia Católica. ¿Por qué hablo de él? Porque él también experimentó esta gracia de la unión mística, de la unión con el Señor. Entonces, pudiéramos seguir hablando de más santos, pero no es esa la intención. El tema lo voy a dedicar a la Virgen. Yo le he puesto estos ejemplos para que ustedes vean. Si estas almas llegaron a esa unión, imagínense la Virgen María, a la que llamamos la llena de gracia, a la que llamamos la que el Señor eligió con un propósito antes incluso de su nacimiento. Porque Dios, todo en Dios es presente. También expliqué esto. En Dios no hay pasado. En Dios no hay futuro. En Dios todas las cosas son presentes. Nosotros si entramos en el tiempo cuando nacemos, Dios no. Dios siempre está en un eterno presente. Y desde ese presente, Él no improvisó a su mamá. Porque si había ocurrido la caída de Eva y Adán, o Adán y Eva, era necesario que viniera el nuevo Adán y la nueva Eva. De manera, y ya lo dice el profeta Isaías, lo hemos escuchado durante este tiempo, de la mujer que está a punto de dar a luz. Una Virgen que da a luz. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el único caso que ustedes conocen de una Virgen que se hace mamá? Sin perder la virginidad. Una Virgen que da a luz. ¿Quién es esa? María. La llena de gracia. Dios la elige con este propósito. ¿Por qué? Porque Jesús no podía heredar tampoco el pecado. ¿Cómo va a tener Jesús, Dios, pecado? No podría. No podría redimir. Por eso, no improvisó a su mamá. La planifica. Antes de que naciera. Y de hecho, el Salmo 139 dice, Señor, la grandeza de que, desde que estaba en el vientre de mi mamá, ya tú, ya yo estaba en tu pensamiento. Dios te pensó antes de que tú nacieras. ¿Tú le agradeces eso a Él? Gracias, Dios, porque antes de que mi padre y mi madre se unieran, ya yo estaba en tu plan. Ustedes están aquí cumpliendo un plan de Dios. ¿Entienden esto? ¿Tú eres agradecido por eso? Estoy aquí cumpliendo el plan de Dios. Así de sencillo. Pero, ¿qué espera mi creador o mi hacedor? Que yo le responda. Dios lo único que quiere es respuesta amorosa. Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y cómo se hace esto? Bien, vamos a partir de este principio teológico, muy sencillo. Digan conmigo, todo lo que Jesús es por naturaleza, María lo es por gracia. Voy a repetirlo y voy a explicarlo. A ver, otra vez, todo lo que Jesucristo es por naturaleza, María lo es por gracia. ¿Saben lo que están diciendo? Que la Virgen comparte todo lo que Jesús es, no por mérito propio, sino por gracia de Dios. Desde el momento de la encarnación se unieron esos corazones. Ella experimentó con ese nacimiento, como también le lo decíamos ayer, tan íntimo que la lleva también a estar participando en el corazón con su hijo de la redención. La coopera en ese plan. Y por eso, como ella es la llena de gracia y la llena del Espíritu Santo, ya la Escritura nos hablaba de este plan. Yo quiero que ahora veamos el texto del Evangelio de San Lucas donde se nos habla de esta maravillosa acción de Dios en la Santísima Virgen María. Vamos a ver dos textos importantes. Dice así. Primero, en aquello, está ahí en el capítulo 1, versículo 39 al 45. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, que dice la Biblia, ¿dónde se da la primera danza carismática? ¿Sí sabían que hay una danza carismática que se dio en el vientre de una mujer? ¿Sí? de Isabel danzó. Ay, este padre exagera. Ah, hermano, escuche. Dice, en cuanto yo, Isabel, el saludo de María, saltó de gozo el niño en su sed. Palabra de Dios. ¿Qué significa saltar de gozo? A ver, yo quiero ver que salten de gozo. A ver. Imagínense cómo se sentía Isabel cuando ese niño se estaba moviendo así como ustedes que son mamá, cuando el niño patea y todo lo demás. La alegría que sentía el niño. El encuentro de las dos mujeres, las dos mamás y los dos bebés. Y en ese momento, la gracia de Jesús que está también con María, santifica a Juan Bautista. Lo santifica. y por eso salta de gozo. Por eso es importante que también nosotros sepamos que cuando tú tienes la experiencia de la presencia de Dios, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. El alma siente la necesidad de expresarlo, de cantar, de gozar, de gozarse en la presencia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste Un corazón que alaba a Cristo No puede ser triste Un corazón que alaba a Dios Por eso le canto Le canto, aleluya No puede ser triste Un corazón que alaba a Dios Por eso le canto Le canto, aleluya No puede ser triste Un corazón que alaba a Dios Se sientan hermanos Díganle que está a su lado, que se note Díganle que se note la alegría Nosotros no estamos en un funeral Estamos celebrando La vida del resucitado Cristo está vivo Tomen asiento Esperemos terminado Escuchen, sigo el texto En cuanto Isabel saludó a María Saltó de gozo el niño En su seno Isabel quedó 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 Llena de quien Donde está María Hay Pentecostés Bendito sea Dios Dígalo Donde está María Está el Espíritu Santo Porque ese es su esposo Entonces donde la madre llega Nos trae el Pentecostés Y la escritura es muy clara Los hechos de los apóstoles Dicen que el día de Pentecostés Estaba allí la madre Porque ya tenía el Espíritu Santo No es que lo recibió allí Ya lo tenía desde el momento De la encarnación Por eso la llamamos La esposa del Espíritu La llena del Espíritu Santo Yo no entiendo Cómo hay cristianos Que dicen Que aman a Jesús Pero no reconocen a la madre Sin María No porque Dios lo diga La palabra lo dice Sin María No hay pleno Pentecostés Dale gloria a Dios Y un carismático Que no tiene devoción Ni amor a la madre Está faltando Como cristiano Todos los carismáticos Debemos tener un amor especial Por la madre Porque es la llena del Espíritu La llena Y dice El texto Así Isabel Después que queda llena ¿Qué creen que ocurrió? Recibe carisma Isabel recibió carisma ¿Y cuál fue el primer carisma Que recibió Isabel Después de haberse llenado Del Espíritu? Profecía Profetizó Están viendo como raro Dice la palabra Dice Y exclamó a grito Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu seno Pregunta ¿Cómo Isabel se enteró De que la virgen Estaba embarazada? No había Teléfonos celulares No había No había Fax No había Esta tecnología ¿Quién le contó A Isabel Que El Espíritu Santo Por eso dice Bendita tú Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Aleluya Profecía Porque cuando El alma Está abierta A Dios Lo normal Es que los dones Ocurran Seren Los carismas Lo raro Es que no ocurra Pero eso es lo propio Porque estamos En unión De aquella Que trae Consigo No solo Al verbo Encarnado En ella Está la presencia Plena Del Espíritu De Dios Que hizo Posible El misterio De la encarnación Dele gloria Al Señor Por eso Diga Gracias Señor Gracias por María Viva María Viva la Inmaculada Yo no entiendo Cómo no podemos Amar a María Si estamos en deuda Con ella Y ella no hace Propaganda De nada Siempre En bajo perfil Porque la gloria Toda es para su hijo Y sigue diciendo El texto Dice De donde De donde A mi Escuchen esto Noticia De última hora De donde A mi Que venga A verme La madre De mi Kirios Es decir De mi Señor De donde A mi Pero quien Le ha contado A Isabel Si se acaban De ver Hay un detalle Que no lo dice La Biblia Pero nosotros Podemos intuirlo O quizás Imaginarlo No dice No dice El texto Que se vieron Inmediatamente Sino que la Virgen Llega y saluda Cuando No dice que Isabel Vio a la Virgen Dice que Oyó Oyó su saludo Por eso le dice En cuanto Tu saludo Llegó a mis oídos La criatura Comenzó a decir ¿Por qué? Porque María Es la portadora De Cristo Ella lleva Siempre A Cristo Con la presencia Del Espíritu Santo Gloria a Dios Amén Es la esposa Y no viene Ella a autoproclamarse Repito La Virgen No está buscando Reconocimiento Ella siempre Va a decir Hagan lo que Él manda Hagan lo que Él quiere Pero como Esposa fiel Ella nos quiere Enseñar A cumplir esto De forma cabal Y termina diciendo Porque apenas Y aquí Aquí lo revela Isabel claramente No dice que La vio No, no, no Oyó En cuanto Tu saludo Llegó A mis oídos La voz De tu saludo La voz De tu saludo Saltó de gozo El niño En mi seno ¡Feliz! Que has creído ¿Saben lo que significa esto? Esto que le está diciendo Isabel Supera lo que pasó Con Abraham ¿Qué pasó con Abraham? A ver ¿Qué pasó con Abraham? El padre de la fe Él sale de su casa A una tierra prometida Dios le pide Que se desprendiera De todo Y Abraham Obedece Pero Le dice Vas a tener un hijo Que va a ser El descendiente De esta alianza Pasó el tiempo ¿Cuándo cumplió Dios la promesa Con Abraham? Cuando tenía Cien años Cuando tenía Cien años Imagínate Todo lo que tuvo Que esperar Pero tenía Su mujer Aunque la mujer Le da permiso Que se metiera Con la esclava Porque va pasando El tiempo Y no hay hijo Y Abraham Dijo Bueno Me va a tocar Quizás para ustedes No tenemos Que juzgar En sentido moral Porque Estábamos En la primera Estapa De las revelaciones Y esta gente Eran paganos Que después Van conociendo A Dios Así que no podemos Criticarlos A ellos Por eso Porque era normal Que estas cosas Se dieran Porque las esclavas Eran parte De la familia Como si fuera Parte de él Pero Dios le dice Ah, ah Ese no es El hijo De la promesa Ese no es El hijo De la promesa Y después Se volvió A juntar Con Isabel Y tomó A su hijo Isabel ¿Por qué Hablo de esto? Porque Obviamente Dios necesitaba El concurso De los dos Pero en el caso De la virgen Se dio algo Que nunca Se ha dado Ni se dará Ni se había dado Ni se dará ¿Cuál es? Una virgen Humanamente Imposible Que una mujer Sola Puede dar un hijo Pues lo que parecía Imposible Para los hombres Dios lo hizo posible En la virgen María Pero no No termina allí La virgen Que era también Un ser humano Que piensa Le dice ¿Cómo va a ser esto? No es que está dudando Porque yo no tengo Relaciones Y ahí es cuando Entonces El ángel Gabriel Le da La certeza De que Este nacimiento Va a ser Esponsal Va a ser Esponsal Es decir Con el Espíritu Santo Y que de esa unión Vendrá entonces El verbo Ahora Escúcheme a mí Así como el Señor Hizo la obra de María Que es única No se va a repetir Dios la quiere hacer En cada uno De ustedes Lo voy a por una manera Más vulgar Dios quiere Que a través De su Espíritu Santo Tú quedes embarazada Y embarazados También los varones Usted también padre Para que podamos Parir a Cristo Amén Cada vez que ustedes Escucha bien Cada vez que ustedes Testifican a Cristo Están dando a conocer A Cristo Están pariendo a Jesús Y Dios necesita Hombres y mujeres Que no se avergüencen De proclamar A Jesucristo Como tu Señor Como tu Salvador Como tu Redentor Que podamos proclamarlo Con viva fe Hay de mí Si no proclamo a Cristo Sí Por eso estamos Hablando en términos Místico No físico Místico Es espiritual Todos tenemos Que embarazarnos De Jesús O sea Llenarnos de Él Para darlo a Él ¿Estás haciendo eso? ¿Lo quieres intentar? Ya el hecho Que quieras Ya estamos bien Que por lo menos Ustedes salgan De aquí con esto Señor Embarázame de tu presencia Con el don De tu Espíritu Místicamente hablando Ven a mí Lléname de ti Para que así Yo te pueda dar A los demás A los que no te conocen Por eso la Virgen Miren La Virgen Apenas se enteró Que su prima Estaba embarazada No dijo Ay yo también Acabo de quedar embarazada Tengo que cuidarme Además este niño Se puso en marcha ¿Cuántos de nosotros? Dios nos invita A salir A salir de nuestras Seguridades De nuestro confort La Virgen Salió de su confort De su comodidad Y no fue De turismo A ver a Isabel Dice que estuvo ¿Cuánto tiempo? Tres meses Lo que faltaba ¿Y qué hacía? No estaba en una cama Atendiendo a Isabel Eso es lo que la madre Nos quiere enseñar A todos nosotros Nuestra vida Es una llamada Al servicio Como lo es la madre Quiere enseñarnos A servir al prójimo Y ella lo hace Con su prima Isabel Por eso el Señor Confirma Lo que está haciendo En ella Dichosa tú Feliz La que ha creído Le creyó a Dios Contra toda esperanza Humanamente hablando Confió ciegamente Y lo espera de ti Hermanos y hermanas Esta es la llamada Del cielo Para cada uno de nosotros Vamos a pedirle a Dios Esta gracia Señor yo quiero Darte a conocer Yo quiero ser Realmente Un odre nuevo Es decir Que mi vida Sea quebrada Sea partida Para dar a conocer El nombre de Jesús Espera el Señor Esto de ti De mí Entonces Vamos a pedirle A la madre Esta gracia Ya que ella Nos dio a su hijo Con mucho sacrificio Cuando digo sacrificio No es que la Virgen Y quítense eso De la cabeza De esas películas Que a veces presentan Estas Estas Diríamos Cintas Que vienen de Hollywood Presentando a una Virgen Que estaba Toda durida Ahí gritando La Virgen No tuvo dolor de parto Porque no tenía pecado De hecho Nosotros hablamos Del alumbramiento Es decir Dar a luz El Verbo Se encarnó Y como es la luz Que viene al mundo Esa luz Se materializó En los brazos de María No es que la Virgen Por eso quedó Permanente Y decimos que la Virgen Es Virgen Antes del parto En el parto Y después del parto Porque para Dios Nada Es imposible Viva María Eso se llama Alumbramiento La luz Vino al mundo Como hemos escuchado Esa luz es Cristo Pero los hombres Están prefiriendo Lastimía Blasga la luz Si quieres tener Una vida Coherente Una vida guiada Pida a la madre Mamá Llévame al encuentro De la luz Que es tu hija Mamá En este momento Todos nosotros Estamos Hemos necesitado De tu protección No hay santo En la iglesia católica Ninguno Santo Que no haya tenido Un amor especial Con la madre Porque sin la madre No alcanzamos La santidad plena Y por eso Yo quiero dejarle Esto como tarea Si realmente Aspiramos a la santidad Si realmente queremos Ser dócil Al espíritu Copiamos el modelo De María Por eso les hablé También parte Ayer De que hay que ir A su vientre Pero místicamente Es decir Es decir Que María Me engendre Para su hijo Que ella Me pueda Acoger En su corazón Inmaculado Y que me permita En su vientre Inmaculado Reproducir yo Los rasgos De Jesús O ella en mí Los rasgos De su hijo Que piense Como Jesús Que sienta Como Jesús Que hable Como Jesús Para que entonces En la presencia De Cristo En mí Yo sea testigo Para los demás De que mi Dios Está vivo Les invito A cerrar sus ojos Amado Señor Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Por darnos a María La llena de gracia La llena del Espíritu Santo Señor queremos ser Auténticos cristianos Copiando el modelo De María Tú has querido Desposarnos Con él Con tu hijo Jesús Para que a través De María Podamos dar Frutos De vida eterna En esta preciosa Noche Señor Ilumina nuestra Conciencia Y que tengamos Siempre para María Un lugar En nuestro corazón Mamá En tu inmaculado Corazón Queremos confiarte En nuestras vidas El presente Y el futuro No permitas Madre Que nadie Nos separe jamás Del amor De tu hijo Y de tu inmaculado Corazón Hoy Hacemos Una nueva entrega A tu corazón Maternal Corazón Doloroso Doloroso E inmaculado De María Queremos consagrarte Nuestras vidas Para que así Podamos Imprimir En todas Nuestras acciones El rostro De Jesús Tu hijo Quita de nosotros El miedo Quita de nosotros Las perturbaciones Del mal Nuestras pasiones Desordenadas Y que la obra Del Espíritu Santo Que operó En ti Y sigue Permanente En ti Ahora se realice En mí Oh madre Gracias por responder A nuestro llamado Amén Y amén Corazón Inmaculado De María Ruega Por nosotros Que nos Refugiamos En ti Todos Corazón Inmaculado De María Una vez más Corazón Inmaculado De María Nos sellamos Con la sangre De Cristo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo